Música Anda el agua de alboraz Juan Ramón Jiménez Música Doraba la luna el río fresco de la madruga por el mar venían olas teñidas de luz de alba El campo débil y triste se iba alumbrando quedaba el canto roto de un grillo la queja oscura de un alba Huía el viento a su gruta el horror a su cabaña en el verde de los pinos se iban abriendo la sal las estrellas se morían se rasaba la montaña allá en el pozo del huerto la golondrina canta Música 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 Música